hola y bienvenidos fans del video game solito estamos aquí en void stranger a punto de abrirlos y lo encuentro aquí está no lo vi en mi escritorio ya está voy a seguir as always a ver qué cuenta ok bajando el volumen descendimos hasta el 111 después de haber leído espera mi libretita aquí está mi libretita descendimos hasta el 111 después de haber leído una cosa que tenía un mapa de 9 por 12 y luego un este de que en alguno de los pisos en los b hay hay una cantidad de langostas yo creo que es la que necesito pero claro según eso la siguiente es la 124 y 156 langostas para entonces entonces yo que sí vale 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 esto hay que me mato vale este espera este ya lo hemos hecho only knowing grace remains 113 esto lo hemos hecho no este no lo hemos hecho pues mira este hay que apuntarlo vale vale esto es igual que esto es que siempre es que no sé donde mire o algo decía que a veces cambiaba no sé que parece igual vale a ver 113 vamos a copiarlo 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 y 6 vale ahí ahí es simétrico no 1 2 3 4 5 6 en el centro luego aquí luego aquí 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 vale y esto que pone only now wing rage remains recordemos el principio del principio del principio del cuando terminé por primera vez me dijeron donde we're nothingness engraves the brand of floor where the path to the nation rest within you place your faith and embrace the void eso no sabemos que que es eso es un poco el volumen all right vale y tú quién eres lo entiendo que estos son los void lords eh eh yeah yeah aquí se encuentra el dominio lortan The Raging Lord Tan Lord Tan ¿Dónde tengo aquí para mutar los lores? Aquí Lord Tan The Raging Por cierto, el anterior Ay, es que el anterior no sé hasta dónde acababa Entiendo que está en 111, ¿no? 111 Este empezará en el... Bueno, lo miremos Tan fiera si fuese una naturaleza Otros señores del vacío preferirían no interactuar con ellos Con ella Lord Tan permanecerá en su propia... En su propia... La mayor parte del tiempo Furia Otros dioses No interactúan Y esto empieza en el 113, supongo Vale Joder, es que con la sala puedo hacer lo que quiera, básicamente Ahí no Bueno, precisamente eso No recuerdo cómo hacer esto Joder Joder Entonces ya está Y no Tres Lortan es ese. Debe de ser. Shit. Vamos hacia esto. Vale, más fácil así. Uy. Ah, vale. Esto es lo que hay que matar a todos para... Ah, vale. Pero no puedo empujar nada. Vale, por eso Lortan es la furia. Porque quiere que sus súbitos se maten. Pese a que Lortan no quería estar solo. De hecho, lo prefería. Lortan no quería estar con los demás. Vale. No. Las alas están tan, tan, tan rotas. Me voy a decir, en las alas. No. Ah. Ah. ¿Cuánto cuánto? Supongo que aquella roca no va a decir nada tampoco. Mamá está aquí. Creo que estos niveles no los hice porque yo bajé con Locust. Esta piedra va a decir algo, seguro. Esta piedra tiene el lore. Claro, si las alas las pillas en tu primer... Ay, ¿cómo era esto para pillar el Locust? Bueno, da igual. Ah, no. No da igual, no. Ay, no recuerdo. No recuerdo. Sobre todo acordarme de la esta de no empujar objetos mientras estás volando. Además da un poco de igual, pero eso yo creo que es una máxima que deberíamos mantener. Esta no es cuadrada, ¿no? Vale, ¿qué hay que hacer para matar al búfalo este? Voy a quedarle con la piedra. Durante la batalla, Lord Tan fue imparable. Incluso cuando la parara se mantuvo, su ira no terminaría. A través de Lord Ad no hubo actuación, pero derrotar a su aliado. Vale, uh, Lord. La batalla... O sea, tras la batalla siguió luchando. Lord Ad lo mató. Estoy esperando a la de 4x4. Uy, ¿cómo era esto? Había que se mataran entre ellos, a no que se cayeran. No, eso no sirve. Shit. Vaya. La peor resolución. Juan, es que cuando llegas a una esquina estás jodido ya. En realidad ya puedo empujar y ya está, ¿verdad? No, joder. Ignorad los fuegos artificiales una vez más. Es que no puedo llegar hasta allá. Ya está. Me voy a silenciar mientras termina la track. Uh, mira lo que hice. La verdad es que se vayan. Me te explica lo que quiere cada uno, ¿no? Podrindo la claridad. Se Storm. Me Northampe. Te Huay abuelo. Olú, ¿verdad? Te Heound. Teño. Os calafes. Obvar. Lo que la partire si Observe. Ya están acabando Joga un poco Muestro a los que se mataban Esto me parece lo más roto, lo que puedes hacer es así Lo que pienso en las esmerguerías que hacía antes Vale Sí, habrá que llevar ahí el... El cacharro este Este no decía nada, ¿no? Este es el único que no... No sabemos a qué lord representa ese Ay, pero ya le he cagado, ¿no? Sí, ya le he cagado ¿Por qué le he cagado? Porque esto no puede tocar la... La pared Bueno, no, realmente no la había cagado Esto va a tocar la pared Sí, sí, simplemente hay que... No, claro, no puede tocar la esquina Puede tocar la pared, pero no la esquina Ahí Ahora sí No, 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 ahora no Seguramente hay que matarlos a todos No sé cómo se hará este nivel sin las alitas Vale, y ahora... Sacamos eso de ahí Ponemos esto Eso ahí Y ahí para abajo Vale, vale, vale ¿Qué tenemos para matar? Solo entre ellos, ¿no? Realmente... A ver si es por ahí Bueno, puedo usar esto No se puede hacer No se puede hacer No, esta no es la de 6x6 Sigo buscando la de 6x6 No, esta me mata ya Hostia, no me acuerdo cómo se hacía esta O sea, que había una manera Muy concreta Que ahora sea más fácil Por el simple hecho de... De tal Sigue sin ser una de... Que me valga Que me valga Esto es jodido, tío Pues aquí ya me he estropeado Ah, bueno, no Puedo hacer... Ah, vale, sí, así Seguro que esta no... No, no No es que no es Tiene que ser una de 6x6 Ese es el que no tienen duda Aquí el problema es que estos se mataban, ¿no? Entre ellos Si llegaba a cierto punto del ciclo se mataban A ver, no, no puedes empujar Mira que podemos vamos a... Pillar... Cacharillas de esas Vale, que técnicamente ahora ya no se pueden matar Ah, y me he vuelto a caer Idiota Y... Ehh... Heheheh... Vale... Vale... está en la salida no pasa nada ahí no, pero no voy a conseguir que baje hacia abajo pero es que este se mata o algo bueno, ya está aquí la cosa era bajar ah, petalos otra vez bien es que no está por favor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Es difícil de sacar? La, 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 la ruta, la ruta, la buena. A ver. No sé si necesitamos uno que venga desde abajo. Los dos. Creo que aquí tenemos dos y uno que vaya hasta abajo del todo para para matar. Pero claro, tan pronto pongamos uno ahí, ya no lo puedo sacar, salvo para arriba. Entonces verdaderamente no puedo empezar por aquí. Pero tampoco puedo empezar solo por aquí, tengo que dar por los dos. Tengo que empujar los dos. ¿Porque no me sirve hacer esto así y luego esto así? No, porque así me atrapo, así no tengo nada que hacer, así me he quedado atrapado. O sea, sí o sí hay que empujar los dos, eso está claro, para poder funcionar, hay que empujar los dos. Luego a la fuerza hay que empezar así, o sea que esto es un poco un must. O sea, ahora que esto está simétrico. Dos tienen que ir hacia arriba. Y uno tiene que hacer los de abajo. Este tiene que ir hacia allá. Para ir hacia arriba. Este tiene que venir aquí. Pero claro, ahora ya no puedo hacer a los de abajo. Porque este no puede hacer el trabajo de los dos. Si empujo a este... Hacia la derecha ya no lo saco de ahí. Salvo para ir arriba. Y si lo solo lo saco para ir de arriba... Ya no puedo matar a alguien que está a mi izquierda. ¿Ves? Si ahora hago así... Ya lo he sacado. Aunque estos vayan hacia arriba. Ahí queda uno que ya no voy a poder sacar jamás. Este ya no lo puedo sacar. Es muy complicado, ¿eh? Esto tiene que ser sí o sí. Luego el siguiente movimiento obligatoriamente es bajar este. Ahí es. ¿Ahora qué? Voy a hacer esto, pero esto no suma. Voy a bajar a este. Moverse ahí. ¿Hay problema con subir este? Este puedo hacer así. Estoy pensando en lo que me queda por matar. ¡Ay, no! Soy idiota. Jolín, tío. Lo tenía ya. Lo tenía ya. No sé cómo lo he hecho. ¿Cómo lo he hecho, tío? Bajando este. Eso ahí. Eso ahí. ¿Cómo lo he hecho? Subiendo este. Este va por este. No, ya le he cagado. No, ya está. Ya está cagada. Ah, no. Porque puedo hacer así. Y luego así. A ver. Vale. Vamos a hacer así. Y una vez más. Vale. Ahora este puede subir. Y ahora este puede ir ahí. Este puede ir ahí. Y desaparece todo. Vale. 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 Ok. A ver. Entonces. ¿Cuántos hay? Un. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez. Y nueve. Catorce. Die stoic. Y nueve. Veinte. Veinte. ¿Veintituo? Veintidós. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Conce. Zwe voilà. No tiene más complicación. Este. El que hemos visto. El que hemos visto arriba. Vamos a ver. Entonces. Uy. este para aquí el de arriba ya está tú vente por aquí no molestes ahora espero no caerme tienes que ir ahí tienes que ir ahí luego tus obras intenta hacer un lado en un lado tus obras tus obras y eso sí que está bien ahí pero está bien es esto vale eeeeh wait um how do I son esta no son es esta vale sobra ahí está no me ha fijado forma la carita fuck oh has conseguido una extraña espada su ornamento de su ornamentado diseño aparece makes it rather camberstone bastante rara de usar quién sabe quizás será útil en el largo viaje qué dices es un bicho es un bicho sí au vale tiene que matarlo a ser ah qué bien ah anda pues ahora puedes destruir enemigos con la espada jolín fue fácil vale ahí es vale 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 Hostia. Hostia. Vale, sí que tenga tiempo para pegarle una vez. Aquí se ha hecho para atrás. Vale. 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 Hoy no lo he visto. Complicado, eh. O sea, curioso. Vale. Mi acción se me va antes, temporalmente. ¿Esta espada mata enemigos? En plan cualquiera. Pero es muy roto, eh. 140. All right. Qué bueno. Sí. El mural está muy dañado. Se lee, eh, no sé qué. ¿Esto cuál? ¿Qué nivel era? 141. Aquí sí que apunté uno, ¿verdad? No, el primero que apunté fue 169. Por cierto, el 113 lo hemos hecho. Checa. 141. No me van a quedar hueco para ponerlos todos, tío. Vale. Vale. Suponiendo simetría. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 líneas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, suponiendo... O sea, no puedo asumir simetría absoluta, pero... Cabría pensar que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, por si acaso, todo esto lo podemos... Ah, bueno, claro, no. Simetría no. Porque no es simétrico de base. Entonces, todo esto no lo sabemos. Aquí hay una pantalla, ¿verdad? Cabo, esta está apagada. Ay, puede ser que esta era la que dependía de qué lado miraras si había una cosa u otra. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Qué estás comiendo, querida? ¿Qué vas a hacer? Por favor, no me hieras. Ayuda. ¡Hola! Uy, aquí no había... Aquí no estaba la cabeza gigante que quería que la matáramos con la espada. Pero esta es la jueza. ¿Estás buscando, por un caso, a la gran cabeza? Simplemente me acabo de deshacer de ella. ¡Oh! No te equivoques conmigo. No están muertos. No podría matar ese burro perezoso incluso si intentara. Además, la muerte será muy amable para alguien que... Eh... Libremente... Eh... Habla sobre nuestros secretos. Sí. Sé que estás en este estado... Eh... Usmeando en lugares que... No debería... No perteneces mortal. Confía en mí. Si fuera por mí... ¡Ay, qué susto me ha dado! Me acabo... Me ha dado un susto. Me acabo de dar. Estarías muerto ahora. ¡Ay, ay, ay! No me esperaba eso, tío. ¡Oh! ¡Mi puta madre! Quizá te consideres afortunado por ahora. Pero... ¿Quién sabe? Al final quizá deseas que estés muerto igualmente. Nos vemos. Vale, estos... Estos desgraciados... Se lo quedaban todo y no... La gran cabeza sigue viva. Lo puedo sentir. Pero estoy seguro que... Eh... Estoy seguro que no desearía... Estarlo. Lo siento, pero no... Creo que... Algún día la encuentres. Podría estar en cualquier sitio. Mmm... Ah, vale. No se puede. Esto no se puede... Uy, hay algo ahí. Que son esos. Unos humitos. ¿Qué pasa si caigo aquí? Oh. All right. ¿Qué? 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 ¿Qué dices? Borracho. ¿Qué es eso? Extraña... Este... Carvings es como marcas, ¿no? Como... Ay, petardos... este es carvings lo uso de nietzsche madre de dios en serio que es esto tío vale un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve es nueve un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve por nueve por cinco nueve por cinco sé que un diamante 11 11 11 115 estos dos estos dos unos brillan no sé por qué luego dos ceros un dos tres cuatro cinco ceros o aquí cuatro 11 este segundo no es el tercer uno es el que brilla y cuatro y forman un este se forman una malla es conjunciones pueden ser conjunciones o sea y tenía un lápiz para hacerlo sin poder para poder equivocarme o sea pueden 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 ser pueden ser conjunciones y tiene que haber cinco sí sí en el que tiene que haber cinco tienen que estar todas marcadas sea tal cual de cinco tienen que estar todas se supone de salvo rollo buscaminas en el de cinco tienen que estar todas o sea uno dos tres cuatro cinco suponiendo que es la columna marca todo eso vale luego el 111 ya los tenemos el 4 sí o sí tienen que estar todas también un dos tres cuatro y luego el cuatro de abajo también un dos tres cuatro ya está la representación de esto es una fe inversa vale solo se me ocurre algo así estos no los puedo matar verdad no puedo caerme por aquí sigue bajando esto ¿es verdad es esto lo mismo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no no puedo pegar a golpear con la espada al bicho este, ¿no? no entiendo pero si se muere la sombra me muero yo vale, eso te iba a decir el problema son mis alas ah, vale, vale, te puedes caerse así es como el punto, está en el punto medio vale, tíguese de aquí está chorrada fíjese ahí siempre está en el punto medio entre los enemigos, uy claro, cuál es el punto medio entre estos enemigos no hay un punto de convergencia estos enemigos no tienen convergencia habrá que ver con cuál se mata, eso te voy a decir, con cuál se mata primero ahí está o sea, hay que ver dónde está la convergencia ah, vale, ahí está ahí está alright qué raro esto, tú ah, vale vamos a calcularlo realmente eso tiene más sentido verlo, ¿no? pero... uy, qué mal uy oye 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 que no puedo puedo mover lo he oye 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 qué mal O sea, escúchame Ah, vale Puedo hacer así No hay siquiera un punto De choque Ah, sí Complicado esta, eh Hay que darle un poco al coco No sé que yo estoy haciendo Estos ya no convergen nunca ¿Qué me dices? Esto está en la guía No había visto esto jamás Es como una zona No No ¡Gracias! No tengo ni idea de dónde estoy. Esto es justo pasando a la cabeza, pero... ¿Cómo saber en qué punto convergen estos? O sea, estos enemigos no... ¡Gracias! 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 Se me ocurre probar literalmente todos los bloques. Es que no lo veo. La idea es moverlos para que no se mueran. Para ver en qué punto convergen. Es muy loco eso, ¿no? Es que no puedo. No puedo. Este siempre se va a matar. No sé. Voy a probar todos los bloques. Algunos serán. No hay seis, no hay seis. Tienes el, de la parte superior. No. está el otro, el otro es, y es que no hay seis. No sé cuál es. Lo que no sé es que hace el botón. Porque hay un botón. No sé cuál es el botón. No sé cuál es el botón. No sé cuál es el botón. ¿En serio? ¿Sigue el botón? Era el botón, solo si alguien lo estaba pulsando o algo así. Es que no se ve. Vale, o sea, es donde el botón. El botón es la marca. O sea, es donde el botón. No sé cuál es 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 el botón. No sé siquiera. No sé cuál es el botón. Loquísima esta parte Francamente No, 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 no No puedo hacer nada Ah, sí que puedo matar a ese, vale Claro Ahí, vale Ahí, vale Vale No sé dónde va a ir a acabar esto, pero Guau Hola Uy Bebé Mira por dónde pisas Ah, se mueven hacia abajo Vale Vale Vale, es un movimiento predecible At least Y este boss, tío De la nada Es muy loco esto Pero mola mucho el concept Oh, que Que No sé lo que es Pero dos pueden jugar a este juego Nunca me cazarás ahora Bebé Let me go wrong Ay, qué mal Ay, qué mal No, pues hay aquí, ¿verdad? No, no, porque yo siempre voy antes Y a la vez no Pues es que te quedes auto-encerrado Otra vez Esto te deja encerrado El patrón es aleatorio Oh, shit Esto es igual Una vez te metes aquí y ya estás muerto Pues si subo para arriba, subo a la derecha Considero que estoy en los dos bloques a la vez ¿Qué es esto? ¿Sans Undertale? Es una idea chula, pero es complicado Mira que hay otra trampa Te hace un poco Sans Undertale Sí, sí, sí ¡Alguna de la verdad! blame Vale Se ha hecho más pequeño ahora o algo así Una vez más rápido Hostia, como te jode Ah, vale ¿Qué es esto? ¿Te está mirando? Lo matas sin ningún tipo de duda Te preguntas qué te ha hecho hacerlo ¿Qué le pasa a este juego? No hay nada más, ¿no? Ah, el 161, bueno, perfecto Estos no se podían matar Es verdad Vale, pues nada Ya seguiremos otro día Un saludo de los más misterios del abismo Un saludo de los hasta la próxima Adiós Adiós